Muchas gracias, muchas gracias señora Presidenta. Bueno, la verdad que creo que tal como decía el senador Andrada, el día de hoy tenemos la alegría de decirle que nuestra tarea legislativa está cumpliendo su objetivo y creo que nos hemos puesto todos de acuerdo en votar este proyecto, que es un proyecto que impacta fuertemente en la calidad de vida y en la salud pública de todos los argentinos. Este proyecto viene con media sanción de la Cámara de Diputados y ha sido presentado por legisladores de distintos sectores políticos y eso creo que lo hace más valioso y lo enriquece más aún. Este proyecto trata básicamente de lo que es la automedicación y de impedir la automedicación con una medicación, nuevamente lo voy a decir, como son los antimicrobianos. Miren, yo apenas entró la ministra, me acordaba, bueno, siempre la vamos a relacionar por su enorme tarea durante la pandemia, ministra, pero todos deben recordar que en un momento dado se decía que la ivermectina, que es un antiparasitario, era muy eficaz para el COVID. Entonces salimos todos a comprar ivermectina, a punto tal que llegó un momento que en el mercado no había, era un medicamento barato y lo queríamos tener y es más, había toda una teoría que había que tomarlo sostenidamente para que cuando nos infectemos de COVID estuviéramos más resistentes. Bueno, pero no lo voy a decir porque no quiero generar polémica, solamente quiero poner este ejemplo que es válido para lo que tiene que ver con la resistencia antimicrobiana. Cuando uno toma un antiparasitario, un antibacteriano, sin indicación precisa porque esa bacteria o ese parásito no está en nuestro organismo, está expuesto a sufrir todas las reacciones adversas que tiene esa medicación, pero además a generar resistencia en caso eventual de no tomarlo el tiempo correspondiente en caso de que uno lo tuviera. Y el problema es que cuando se genera resistencia, la cepa que se transmite, el germen que se transmite es precisamente el resistente, no es el que fue sensible a ese medicamento. Por lo tanto, en ese momento comienza a ser una cuestión de salud pública porque ya no es uno, ya no es una acción sobre un individuo, sino sobre la comunidad general. Y en el mundo globalizado en el que vivimos, estornudamos en la Argentina y se resfrían en Estados Unidos porque los vuelos nos hacen que de un día para el otro la transmisión de virus, de bacterias, sea rapidísima. Antes nos llevaba meses, ahora en una semana podemos estar contagiados. Y digo esto porque esta ley, este proyecto de ley, tiene entre sus articulados uno que para mí es muy importante, que es que todos los antimicrobianos se deben vender con receta archivada. ¿Qué se deben vender con receta? La verdad, que lo sabemos todos. Sin embargo, todos los que estuvimos acá, fuimos alguna vez a la farmacia a comprar la moxicilina porque nos dolía la muela, a comprar lo que fuera porque tenemos angina, ignorando totalmente que tener una angina, la mayoría de las veces, es viral, por lo tanto no hace falta antibióticos, y que vamos, compramos la moxicilina, como a los dos días estuvimos bárbaros, la dejamos de tomar y ya generamos resistencia. Entonces, el hecho de que sea obligatorio presentar la receta en la farmacia contribuye a prevenir la resistencia a los antimicrobianos, aunque nos parezca un hecho banal. Aunque nos enoje, porque yo sé que más de uno de los que estamos sentados acá vamos a hacer lo que vamos a protestar cuando vamos a la farmacia y no nos quieran vender el antimicrobiano. Pero tenemos que ser conscientes del impacto que tiene en la salud pública. Y debemos ser conscientes también de que la salud es cada vez más cara. Y es cada vez más cara por estas cosas. Antes con penicilina arreglábamos casi todo. Ahora cada vez necesitamos antibióticos de tercera y cuarta generación para poder tratar los problemas infecciosos. Por otro lado, por ley, porque la verdad que la vigilancia epidemiológica existe en los centros de salud públicos y existen los centros de salud privados para detectar e informar al Ministerio de Salud cuando hay resistencia microbiana. Pero que por ley tengamos que hacerlo y se cree un comité de seguimiento de control de las infecciones hospitalarias me parece que es muy importante. Por otro lado, algo que todos dijeron también, la muestra médica. Miren, la muestra médica, a todos nos gusta que nos den una muestra médica, pero la verdad que la muestra médica encarece muchísimo el precio de los medicamentos. Cuando a ustedes le dan una cajita con dos pastillitas que tiene un prospecto, o sea que tiene impreso un papelito donde está, le cuenta para qué sirve, cómo se toma, qué sé yo. Con dos pastillitas nada más, multiplica muchísimo el costo del producto. Y además es ineficiente porque si a usted le dan una cajita con dos antibióticos y usted cree que con eso se curó, lo único que hace es generar resistencia. Entonces me parece fantástico que además las muestras médicas tengan que venir con la dosis completa del antibiótico. En el proyecto de ley dice que tiene que ir el diagnóstico. Y yo diría que debiera ir el diagnóstico y los días de tratamiento. Porque vuelvo a repetir, no es lo mismo, la misma droga puede requerir más o menos días según la enfermedad de la que estemos tratando. Pero bueno, el proyecto está así, está aprobado así, me parece que no hay que demorarlo, no hay que dilatarlo, sino que lo tenemos que aprobar entre todos. Así que la verdad que yo estoy muy contenta de que hoy estemos tratando este proyecto, que nos hayamos puesto de acuerdo y que salga por unanimidad este proyecto. Por otro lado, Presidenta, también quiero reconocer la celeridad en la que la Comisión de Salud, que preside el doctor Yeldin, lo pudo sacar junto con el doctor Fiat y lo pudimos tratar rápidamente. Y que ese día en la Comisión la verdad que todos los senadores y senadoras que estuvieron presentes también estuvieron de acuerdo en apoyarlo y dieron rápido dictamen al mismo. Me alegra muchísimo, señora Ministra, que esté usted acompañándonos, habla de la importancia que tiene este proyecto, así que le agradezco que nos esté acompañando y que le realce la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, senadora.